hola amigos de factor banda mi nombre es pablo salvador y hoy inauguramos una nueva sección la del closet y tengo un invitado muy muy especial con ustedes francisco de prada diseñador de modas cuéntanos francisco que vamos a ver hoy día hola con todos hola pablo hoy día vamos a analizar los trajes de noche de las ganadoras del mismo universo desde el 2011 hasta hasta la última la ganadora del 2019 sosibini tunzi south africa otra vez que hay con el de la preliminar lo más vanguardista que he visto en mi vida en un mismo universo es algo que nadie se imagina pero es elegancia pura no necesitas tanto adorno para ser elegante para ser sofisticada y para llevar tu bandera a tu cultura con con no sé con amor y él el vestido a la final es precioso tiene lo suyo pero si a mí me preguntan para mí la final tenía que estar con el blanco definitivamente es una declaración de principios un statement totalmente y ahora vamos con la ganadora del 2018 también de philippines catriona grey nuevamente dos vestidos bueno vestido preliminar si es un corte interesante si tiene una caída interesante pero el bordado es fatal es demasiado grueso le hace perder estilismo el cuerpo no se lo no se la ve bien se le da un montón de volumen es demasiado volumen y tiene buena caída y tiene buen movimiento pero el bordado es es extraño es demasiado 3d y el color no y el color tampoco le ayuda hubo mejora entre la preliminar y la final con vasta diferencia este vestido es impecable es un bonito ido icónico ha sido un vestido muy 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 se lo ha hablado pero en todo el mundo porque porque es la primera vez que se ha arriesgado tanto en un universo siendo un vestido tan seductor no llega a ser vulgar nunca es una elegancia el la tela es preciosa como sabe manejar el vestido también es un arte así que aquí solamente hay que aplaudir la pasarela de lava súper ensayada súper bien el cambio de pelo que te parece maravilloso o sea aquí es como que me fue mal en la primera prueba y en la segunda saqué sobresaliente ahora vamos con la ganadora del 2017 de mil y nil peters soul africa de mil y con dos vestidos qué pasa con el de la preliminar bueno empezamos a hablar con el de la preliminar como he dicho anteriormente a mí me gusta el riesgo y siento que el verde siempre es un buen riesgo para un para un reinado pero encuentro particularmente este vestido que no hay que trabajar terciopelo en todo el vestido porque se ve como poco sofisticado poco sofisticado y segundo siento que tiene mucha similitud con un vestido de cristina aguilera de la película burlesque el mítico vestido verde de cristina en burlesque exacto está muy inspirado muy inspirado exacto dejémoslo así hubo mejora de la preliminar la final o no a ver tengo que decir que el vestido hubiera sido una interesante apuesta en otro color porque ese color primero no le va segundo esa sombrera se ve súper raro en uno parece que le faltó parte del vestido entonces tiene una tiene un poco desproporcionada y que opinas del cambio del pelo por ejemplo bueno o sea que te digo me gusta más el otro pero la iluminación está muy mal pésima la iluminación de la preliminar 2017 pésima entonces no sé qué decirte y ahora vamos con la ganadora del 2016 iris metina france iris también utilizó dos vestidos uno en la preliminar y uno diferente para la final bueno vamos con el de la preliminar el vestido amarillo el amarillo como habíamos conversado es un color muy difícil y poco usual en una candidata que no sea morena o negra no cual pero hay algo que sí hay que destacar y a mí sí que me gusta destacar hay que felicitar ese riesgo porque estamos últimamente viendo reinados todo en color nude se aburrir y es completamente aburrido entonces el vestido tiene cosas interesantes el color tal vez no es perfecto pero me gusta el riesgo que han tomado tiene una buena forma tiene una buena caída pero tampoco es el gran vestido al final pues es un vestido bonito tiene un bordado bonito pero también encuentro que es un vestido que como pasó con venezuela es un vestido bonito arma bien pero no hay mucho no lo veo mucho diseño o sea es como que muy repetitivo ya estos patrones en los vestidos desde hace muchos años es tan repetitivo que el top 3 las 3 estaban con colores muy similares yo diría que estaban las tres en champaña imagínate y el tipo de bordado es algo que estamos viendo pero que ya ni siquiera es es un diseño de bordado sino que es la máquina que me hizo el vestido y lo aplicamos y listo entonces siento que hay que innovar un poquito más no ahora vamos con la ganadora del 2015 pia alonso burbats philippines pia con dos vestidos uno rojo en la preliminar uno azul en la final qué opinas de esto empezamos con el vestido de la preliminar el vestido rojo bueno para empezar es un vestido yo diría que lo puedes encontrar en cualquier lado es un vestido que no aporta mucho diseño el escote cuadrado lo hace ver la hace ver mayor se la ve mayor se la ve envejecida le envejece ese vestido y de ahí no es que tenga mucho o sea porque es un vestido un vestido de equipo ir a un matrimonio sí 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 no no veo mayor cosa y no sé si es cuestión de la luz pero en la parte del pecho en las copas no sé si es que se ve la copa o que pero estoy aterrado si es que es brillo perfecto pero si se le ve la copa muy mal al final el vestido azul hay que destacar que tiene más diseño pero para mí ese es un vestido que va bien en una alfombra roja no en un reinado y para apostar a los billones sí exactamente porque el vestido en la parte de atrás es perfecto es precioso pero claro en una alfombra roja caminas subes gradas entras la gente te ve pero un reinado no puedes estar dando las espaldas es simple como eso pasó y se perdió porque adelante no hay nada y lo bello del vestido está atrás entonces el vestido es precioso pero creo que no para el reino ahora vamos con el traje de noche del 2014 paulina vega de colombia bueno que tengo que decir de este vestido hay que decir lo bueno también cuando un vestido está bien hecho forma como está formando este vestido entalladísimo no muy entallado perfecto se le nota cómoda y viendo que tiene un alma de corsetería interno si te fijas hay una parte una transparencia que es un alma de corsetería pero eso lo hace tan precioso el vestido digamos que no tiene mucha cosa pero mira el bordado como estiliza ese bordado de hecho se le ve el cuerpazo que tiene paulina como 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 con un con un como con un bordado se puede estilizar mucho más una figura lo único que lamento es que la escenografía llena de elementos que no nos dejan ver apreciar tanto lo que el vestido lastimosamente la organización ahí falló ahora vamos a ver la ganadora del 2013 maría gabriela isler venezuela mosley isler tenemos dos vestidos el de la preliminar que está apareciendo hacia la izquierda qué opinas tú de este vestido andrés bueno empecemos con el vestido de la preliminar es un vestido con maxi bordados que no veo malo un maxi bordado pero siento que si es que ya el vestido tiene tanta perdería porque poner esas piezas en los hombros y es demasiado eso le quita le quita elegancia le quita estilismo movilidad incluso movilidad se la ve incómoda son unas y ya el vestido tiene un maxi bordado porque poner esas tiras demasiado gruesas no me gustó ese vestido por eso porque si no el vestido hubiera sido un vestido triunfador afortunadamente lo cambiaron este vestido ya se la ve mejor se la ve menos menos incómoda es un vestido bonito no puedo decir tanto porque es un vestido bordado y es bastante sencillo no para para este tipo de espectáculos diría yo es lo que hay o sea es un vestido bordado que no no tiene mucho más que eso es muy bonito es favorecedor pero no puedo decir que haya un gran diseño como tal es tiene un bonito bordado no no te sacó un wow definitivamente ahora vamos con el traje de noche de la ganadora del 2012 olivia culpo usa para este vestido tengo una sola palabra cuál sería por favor sorpréndeme anticuado para mí no tengo nada en contra del corte del corte princesa el corte princesa puede ser muy bonito pero si tú vas a hacer un corte princesa para un reinado para empezar no pongas mangas claro pero y lo peor de todo es el textil que han pensado para este vestido terciopelo para el corte princesa mangas y aparte ese forro que por cierto es blanco y se nota y se nota es fatal o sea me parece que no hay ningún acierto en este vestido le desfavorece completamente a ella sorprendente ese triunfo definitivamente sobre todo con ese traje y la lópez quien ganó en mi universo el 2011 en sao paulo de angola tengo que decir que es un vestido precioso es muy favorecedor el color me parece espectacular al ser un champán y no irse por lo básico el único problema que yo veo en este vestido es el corte en la pierna en el lado derecho el corte tiene que ser un poco más delicado más abierto para que no se enrosque en la pierna hay demasiado volumen y no es que ya no sepa caminar porque ya sabe manejar el vestido por eso es que ella tropieza por la pasarela de la preliminar así es mira si te fijas es lo que pasa una opción básica quizás habría sido elegir qué colores para una morena bueno para mí siempre van todos los tonos de blancos y si nos vamos por las azules los turquesas amarillo ahí tú te puedes ir por esos colores tú puedes apostar hay colores difíciles el amarillo es muy difícil pero a una morena le queda pero espectacular ese fue comentario de leyla lópez y de esta forma concluimos la primera edición del clóset de factor banda con la opinión experta del diseñador de moda francisco de prada por favor francisco cuéntale a todos los que están viendo el vídeo donde pueden seguirte en las redes sociales muchas gracias pablo por esta invitación ha sido un placer y me pueden seguir en tiktok en arroba francisco de prada en instagram francisco de prada estudio y en youtube arroba francisco de prada estudio por supuesto y todas las conexiones de francisco las encuentran en la descripción del vídeo nos vemos pronto aquí en factor banda